muy buenos días bienvenidos a mi canal chicos lo prometimos desde el día lunes vamos a tener actualización de tal esta es la tienda de artesanías en bisutería que tienes que visitar sí o sí esto es calle moneda esto que ves al fondo es el zócalo recuerda que el correo mayor y siempre lo vas a escuchar en mis vídeos es la calle principal viene desde san pablo pasa a ser calle del carmen convirtiéndose en calle azteca saliendo por el eje 1 y de este lado vas a encontrar calle academia academia te va a unir a corregidora y a guatemala y si te vas todo derecho sales al desnivel de 5 de mayo donde están las pijamas y sales a circunvalación justo ahí donde está mi camioneta es donde nosotros hacemos las entregas hola ya es muy buenos días hoy va a ser un bien 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 gracias hoy va a ser un vídeo muy diferente porque aparte de todas las bellezas que ya conoces de itán y todo lo que está llegando para temporada tenemos sorpresas así es que quédate hasta el final ya los números telefónicos para comunicarme contigo 55 40 61 91 05 los horarios de la tienda ya de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde de lunes a sábado envíos nacionales internacionales también internacionales obviamente tú costeas el gasto del envío como tal un proveedor no te vas a poner una cuota fija pero para los foráneos y arriba de mil quinientos dos mil pesos es más o menos lo que se les considera no para que les convenga tenemos catálogo ya o como levantamos pedido contigo y así ellos se comunican conmigo a ese número y yo les mando los catálogos entonces de esa manera pues ellos ya saben todo lo que tengo escogen la mercancía ajá hacen la transferencia y ya yo les mando su mercancía realmente eso es muy sencillo no es sencillo ya nada más es que pidan su mercancía para agilizar todo y ya las formas de pago en tienda ya entienda es en efectivo transferencias después de las transferencias corroboren las bien chicos y vénganse con tiempo porque proveedor tiene que pues corroborar esta transferencia para que salga la mercancía que más nos hace falta decir ya vídeo llamadas después de la atención al cliente entregas en autobuses de peña sólo son envíos sólo son envíos no entrego en los autobuses aquí entrarían las recolectoras y comisionistas chicos para que puedan venir a recoger tu pedido si se puede pagar y venir a recoger excelente que vamos a ver el día de hoy ya bueno pues tenemos de este lado tenemos todo lo que es imán y bueno el maña lo tenemos trabajando varios meses y la verdad es que ha funcionado muy bien nuestro trabajo pues es artesanal entonces casi todos los diseños que nosotros manejamos son imágenes típicas de méxico y el trabajo es de madera y resina y bueno tenemos todo lo que son las de les las fridas y colibrí mariposas todo esto pues que sólo es sólo escuincles y esto fue lo que manejamos bueno esto se vende todo el año no hicimos más diseños como para la parte del 15 pero aún así como todos los extranjeros de todas formas vienen y se llevan así todo colorido es que esto es muy representativo no sé estos collage también que son nuevos diseños pero que aquí metemos varias cosas que son representativas de méxico la lele la guitarrita el sombrerito el suelo escuincle el maguey la botellita de tequila entonces como que todo eso lo y no lo unimos a un imán y ya este bueno pues se llevan así este también está bien este no lo había visto esta tampoco esta guitarrita esta guitarrita lo hicimos más bueno también lo manejamos todo el año pero lo hacemos también como más producción para este temporada de día de muertos por lo de coco ajá por lo de coco estos pues son los ajolotes que también ahora han estado pues vendiéndose mucho y bueno esto es para todo el turismo que viene a méxico pues tenemos lo que es la latina la basílica el ángel y todo eso esto pues es todo lo de muerto que vamos a tener en imán para esta temporada estos están geniales y este bueno también es de méxico y tenemos estos este jueguitos igual como muy kawaii no el lado kawaii y así unidos como en pareja este también se ha vendido muy bien les gusta mucho ay ay ayúdalo santo no se espantó azotaron de este lado un mal paso la serpiente este es el olín del calendario azteca este es parte del calendario azteca tiene un significado este movimiento este es el jaguar y pues los sombreritos cada vez que venimos encontramos varios modelos nuevos ¿no? que se agregan a la colección de Ictan si chicos recuerda que este es el calendario azteca si te fijas este de aquí es el olín que es este entonces habla bueno los elementos y el movimiento recuerda que aparte de llevarte una artesanía estás apoyando pues a muchas mujeres mexicanas de este lado ¿verdad? si muchas madres solteras con mujeres mexicanas pues ellas son las que elaboran pues todos los productos esto pues es nuestro producto que es bordado tenemos corazones, mariposas y todo lo que son flores de diferentes colores y de diferentes diseños manejas temporada pero es que realmente las piecitas que llegan a entrar en temporada creo que se manejan todo el año también ¿no ya? es que tú eres como para todo el año y para mucho extranjero ajá tu local si me gusta para esto estas piezas se las llevan mucho el extranjero porque le sacan mucho provecho o los pueblitos mágicos y bueno estas cruceras también se están vendiendo mucho igual son bordadas y están todas completas entonces y aquí se amarran se ajustan traen para ajustarse y bueno se ven muy bonitas son muchos colores también ¿cómo tenemos tanto color? creo que es lo que hace a México el color ¿verdad? alegre somos muy alegres ¿y acá? bueno aquí pues estos ya son nuestros aretes tenemos de muchos diferentes tipos de serie por ejemplo estas son todas las series de Frida tenemos alrededor de unos 20 diseños diferentes Frida también se vende muy bien ¿verdad Jazz? ajá está bien bonita ahora como que siento que ha bajado un poco esto de Frida ¿a poco? o bueno antes vendía muchísimo arete de Frida ahora sí se vende pero siento que ha bajado un poco ¿pero ahora qué se vende más? es que traes cada vez modelos más bonitos el ajolote sí se venden los ajolotes los colibrís los michis de gatitos también de libélulas siento que los michis se venden mucho ¿no? sí les gusta mucho no sé esto está bonito este gato y también pues que haya tantos diseños diferentes pues les agrada mucho a la gente porque son más opciones bueno tengo muchos clientes pues de que venden en un lugar como seguido entonces pues que lleven diseños diferentes pues les ayuda a ellos ¿he visto tus productos en Coyoacán? sí de ahí tengo varios clientes que vienen apenas fuimos hace un par de semanas y ahí están tus productos tanto a las personas que venden así en la cera ajá como hay una tienda que se especializa como mucho en cuarzos y tiene muchos de tus productos el margen de ganancia es muy bueno si lo pones en perspectiva ajá también depende mucho de la zona chicos eh y el tipo de cliente que tengas pero estos aretitos en un pueblito mágico se llegan a elevar hasta el cincuenta, setenta sí pues así bueno mira esto es todo lo que vamos a tener de muertos son todos nuestros diseños todas las calaveritas bueno bueno esta catrina la catrina de posada se vende mucho este papel picado también se vende mucho y todo lo que es en pareja tengo esta esta se la llevan mucho estas son las de ¿cómo se llama esa caricatura? la llorona ajá son las dos calaveritas de azúcar y bueno este también ahí trae su guitarrita y todo ay mira tenemos el clásico pan de muertos de la temporada este está muy bonito el chocolatito este está muy bonito ¿qué más hayas? pues tenemos flores ay Harry llegó otra vez sí tenemos tres diseños diferentes de Harry este ya no lo se había visto así con el elotito en lugar de la varita mágica le ponemos un eloto el de la escoba también fui a sacar mi curb bueno el curb de Uri y también ahí lo venden en la explanada de la delegación estos ay yo nada más ando viéndolo mira Batman sí es que fíjate que sí tengo muchos clientes aquí en bueno aquí en Ciudad de México en Ciudad de México ajá sí y les va bien sí vean este es la mermel es la miel con el sándwich ¿no? sí bueno este de la concha y el café está genial también se vende mucho también este es nuevo ¿no? ya el de la llave ok chicos este video va a ser muy diferente ¿por qué? porque tenemos muchas primicias y porque necesitamos de tu ayuda necesito que nos ayudes a apoyar precisamente tus cuentas de redes sociales ya sabes que a nosotros nos invitan grabamos sacamos un poquito de lo que ya tiene pero no hay nada como seguir directamente al proveedor nosotros tenemos oportunidad de pedir una vez cada mes cada dos meses pero tu tarea es seguir al proveedor para que veas todas las novedades que se están manejando con ella como es que trabaja donde se encuentra de verdad que hay que apoyar a estos grandes emprendimientos a estos grandes fabricantes proveedores artesanos como le quieras llamar porque aparte que te vas a llevar un producto de muy buena calidad sabes que detrás de este par de aretitos estás ayudando a muchas familias mexicanas eso es algo de lo más importante ya tienes TikTok y mira esto ya tengo lo de Navidad esto también apenas llegó y son algunos diseños de los que vamos a tener es todo lo navideño y tenemos muchos esto está bien bonito ya tienes TikTok ya si ya tenemos TikTok como te voy a encontrar a ver enséñame tu página ellos son ICTAC número 12 así es como los vas a encontrar y aquí subes todo verdad Jazz si ahí ya tengo varios videos de lo que tenemos para muertos y de lo que tenemos de Navidad y pues lo que va llegando nuevo hay que hacerla viral chicos hay que suscribirle hay que seguirla hay que apoyar precisamente a estos artesanos aparte de todo eso Jazz el día de hoy nos vas a sorprender con muchas otras cosas aparte de las redes sociales vayan y les dejan un mensaje muy bonito a Jazz mucho éxito Jazz en tus redes sociales ay que así sea aparte de todo eso quienes han tenido la oportunidad de conocer a Jazz saben que Jazz es como muy onda espiritual como muy onda tranquilidad como muy rey como no que tenemos preparado Jazz aparte de obviamente apoyar a familias mexicanas eres un estuche de monerías este que más ofreces Sila mira ahorita estamos precisamente también enfocadas a lo que son los masajes la medicina alternativa y queremos empezar con esta nueva etapa de ICTAD en donde también vamos a ofrecer talleres para toda bueno no nada más para las mujeres también se pueden describir los hombres pero bueno finalmente en este espacio de que nos dan a veces a los artesanos fíjate que también hay varias cabinas que a veces les dan como para dar masajes y cosas así cuando vamos a eventos entonces bueno ahora ICTAD también quiere empezar a impartir talleres enfocadas a las mujeres para que aprendan esa parte de los masajes masajes de sanación de relajación para que ellas también tengan pues otro recurso más porque fíjate bueno pues vienes compras el producto y a veces no hay como un espacio donde vender o no se distribuye igual o no se vende ¿no? pero fíjate que también es una buena opción la parte de uno saber dar masajes porque ahí te vas este es que tú eres relacionando ya con los vecinos hasta con tus familiares entonces ya es otra forma de que ellas tienen también para ganar dinero y en la comodidad estás de su casa o de ir a domicilio entonces vamos a empezar con los talleres y este el primer taller que decidí dar que se me hace que es importante y aparte es muy vendido es el de masaje reductivo con maderoterapia porque finalmente pues es como que también las mujeres más buscan esa parte ¿no? de la estética ajá bueno chicos aparte de todo esto aparte de que te vas a relajar aparte de que vas a conocer algo más aparte de que te vas a tener una entrada más de dinero dejas de competir porque al final la materia prima vas a ser tú van a ser tus manos va a ser tu experiencia va a ser tu aprendizaje que ya haces lo que nos quiere compartir en estos nuevos talleres a veces uno no tiene como la paciencia de vender a veces no se nos da la venta entonces pero siempre hay que ahorita la competencia está muy peleada entonces tú tienes que empezar a buscar alternativas para poder llevar un ingreso más a tu bolsa eso es desde vender una cosa desde hacer repostería como lo decíamos hace un par de días ya el repostero no compite directamente con precios con productos chinos ya es más en la repostería más la labor entonces esto es muy similar a eso chicos ya no vas a competir directamente con nada porque al final la materia prima vas a ser tú y tus conocimientos si a eso le integras todo esto que Jazz vende bueno creo que es un completo un círculo completo ¿no Jazz? porque yo he visto muchos cursos donde te dan te imparten la meditación los masajes y siempre que ofrecen el plus ¿no? como el producto ¿cómo nos vamos a enterar de esos masajes? ¿cómo me tengo que contactar contigo para aprender y para que me lo des también? bueno para contactarme para aprender para el taller es solamente en ese número en ese número de whatsapp ajá este ahí es a donde voy a a promocionar bueno a dar todo lo que es el costo el tiempo que va a durar el curso y cómo lo vamos a ir manejando ahora chicos estos cursos si dices sabes que no tengo tiempo no puedo ir van a ser en línea ¿verdad Jazz? estos cursos estos cursos van a ser en línea a lo mejor no lo ocupas para negocio pero lo puedes ocupar incluso para tus familiares para ti o sea es que es un mundo de posibilidades tenemos otra red social ¿ya? si es esta esta acaba de abrir ¿verdad? ajá si esta acaba de abrir es mujer medicina punto 12 así es como nos van a a buscar y ahí es a donde voy a empezar a dar las explicaciones de todo lo que es el masaje de maderoterapia reductiva y todos los demás masajes que se pueden ir compartiendo ¿cuántos masajes existen Jazz? uy bueno pues es que ahora ya hay muchísimos yo creo como unos 20 30 y así como como vaya avanzando todo esto y bueno pues tú sabes mucho de eso de los masajes tú sabes mucho de toda esa onda estos son imanes chicos ajá este y llaveritos como negocio vamos a dejarlo que ya lo ocupaste para uso personal o para una entradita más de dinero como negocio porque al final lo que buscamos siempre es emprender y siempre buscamos una entrada más de dinero ¿funciona? si la verdad es que funciona muy bien porque pues un masaje por ejemplo de este taller te voy a dar un masaje te lo cobran más o menos en mil pesos y eso ya es barato casi siempre este masaje es por zonas del cuerpo sabes porque se van trabajando pues que el abdomen que los brazos que las piernas realmente es un masaje modelador o sea tú aquí bajas tanto como de peso como de talla y también si es bueno la persona tiene mucho que ver porque si tiene que apoyarse con tomar agua y cosas así pero bueno o sea como lo manejan por sesiones es como de 5 a 10 sesiones y en muchos lados esas 10 sesiones te las cobran como de 10 a 15 mil pesos entonces realmente si o sea si es muy redituable redituable ajá y las sesiones por ejemplo si yo entro al curso que vas a impartir de modelar el cuerpo de la reducción ¿cuánto me va a durar ese curso? ¿cuánto es? ¿es una sola sesión? sí el curso se imparte más o menos entre 5 a 6 horas y bueno si damos como unos descansos para comer o desayunar algo bueno que va a ser en línea ¿no? pero este de todas maneras empezamos con la teoría que son más o menos como 2 horas toda la explicación de cómo vas a trabajar el cuerpo de cómo no lastimar el cuerpo y ya también la segunda parte que es ahí mismo bueno en ese mismo día ajá ya es yo le doy el masaje a mi modelo y ya para que paso a paso vayamos viendo cómo este cómo se va trabajando dando el masaje ¿cualquier persona es apta para aprender a dar masajes? sí la cualquiera ajá está genial ¿no? entonces realmente esto también que ahorita vamos a empezar de talleres es muy bonito porque aparte de que estás ayudando a la persona pues hay regeneración generando su cuerpo dándole bienestar a su cuerpo porque bueno esto es en cuanto a reducción ¿no? que es lo que pues la gente más busca pero por ejemplo un masaje relajante un masaje descontracturante pues realmente todo es que sabes el ser humano incluso los mexicanos como que no nos atendemos mucho hasta el último ¿no? sí sí pero en realidad nosotros tenemos que darnos un masaje como una vez mínimo cada 15 días ajá es recomendable ajá es muy recomendable para la salud ¿por qué? porque precisamente siempre estamos corriendo siempre el trabajo el estrés entonces nuestro cuerpo va acumulando estrés se va contracturando si estás todo el tiempo sentada pues la postura entonces lo que nosotros hacemos con el masaje pues es liberar toda esa tensión relajar el cuerpo entonces en realidad una persona debería de darse masaje mínimo cada 15 días cada 15 días entonces bueno la idea como precisamente luego no hay muchos tampoco puntos para vender pues también vamos a enfocarnos ahora a dar esos talleres para que también las mujeres tengan otra entrada ajá y pues lo pueden dar en su casa o pueden ir a domicilio o pueden después poner su espacio su local entonces la verdad es que pues sí las invito a todas a que tomen el taller porque y bueno si no lo quieres para negocio que tú dices sabes que no a mí no se me da una inversión a muy buen este a largo plazo porque aprendes a dar esos masajes y en lugar de que vayas a que te los de hasta los empiezas a aplicar tú o a tus familiares ajá a sus familiares porque es una inversión que pueden empezar como primero con sus familiares pero ya después pues ya lo pueden este usar como negocio usar como negocio estos son tus aditamentos son algunos ajá estos son todo lo que sirve para dar el masaje de maderoterapia esta se llama copa sueca y trae un rodillo aquí esta no lo trae todo esto sirve para transportar como la grasa que está localizada a otra parte del cuerpo a lo mejor de las piernas la podemos subir al glúteo y con esta pues la vamos jalando esta y que se necesita fuerza para dar masaje si pero no tanta ajá este se llama champiñón este más o menos es que sabes que también hay que aprender realmente a dar el masaje porque hay veces que puedes lastimar pero realmente si tienes una buena capacitación entonces no pasa nada este se llama champiñón y este es para ir quitando la grasa la celulitis del cuerpo entonces esta casi se usa en círculos sobre el cuerpo y esto lo que hace es que va a veces bueno la grasa tiende a endurecerse ajá entonces con esto y los pequeños círculos las van deshaciendo ajá las van deshaciendo para que entonces toda la grasa se vaya desechando por la orina y todos estos bueno este se llama mazorca todos estos rodillos sirven para diferentes parte del cuerpo y con esto también se va moldeando el cuerpo ¿cuánto llevas tú practicando masajes? yo tengo muchos años en esto yo creo como unos 15 años más o menos ¡guau! pues ya te la sabes de pie pa ya tienes la técnica bien ¿no? sí o bueno a ver yo no quiero tomar tu curso ¿puedes dar un masaje también? ¿puedo agendar la cita contigo para un masaje? sí también pues hay que invitar entonces todos estos maderas lo trabajamos en masaje cada uno sirve para diferentes cosas que es lo que vamos a explicar en el taller y este y ya como usarlo también la forma de como irlo usando y el aceite también como para no lastimar el cuerpo porque finalmente es madera o sea que que si está bien hija y todo o sea si tú la tocas no la estima ¿no? pero si es madera maciza ajá pero ahí también es saber aplicarlo qué cantidad de aceite usamos un gel al final al principio y al final ¿cuándo van a empezar tus cursos? este lo estamos programando en 15 días tienen 15 días entonces tienen 15 días para preguntarme para inscribirse y más o menos yo creo a finales de octubre la primera semana de noviembre ajá lo daremos excelente ya pues este está bastante bastante bien ya sacamos un poquito bueno ya esto te lo dejamos a ti ya tú decides pero pues si quieres un buen masaje aquí está jazz y si quieres invertir y tener un dinero extra muchos de los emprendedores están buscando estas alternativas porque precisamente no compites directamente con el mercado chino que está prácticamente aplastando el comercio nacional entonces estas son alternativas muy buenas para este ingresos extra esto la repostería son como tú eres el aditamento tú eres la herramienta tú empiezas a generar solito ¿no? sin depender de un producto a lo mejor sin depender de competir directamente bueno y este pues es el primer taller que empezaré a dar pero o sea voy a seguir dando igual de masaje relajante descontracturante la idea es de que más o menos aprendan unos 10 masajes 15 masajes hay un masaje hasta de liberación de emociones que es muy bueno porque luego hay mucha gente o que no sabe desahogarse o que no le gusta hablar entonces hay hasta un masaje que se llama liberación de emociones que trabajamos con el cuerpo y trabajamos con la persona para que de esa forma puedan liberar ella la tristeza o la tensión o el enojo entonces realmente o sea son pues si es sanación ajá tu te dedicas mucho a eso no ya si tu estés muy metida en esa onda a los chakras alineando chakras este al reiki todo lo que es espiritual no y el este para el cuerpo todo lo que es espiritual y beneficioso para el cuerpo ok ya bueno ya sacamos esto ya saqué los económicos de este lado de este lado tenemos todo el textil que son las bolsas mira ahorita ya tenemos con estas promociones el mes pasado y estas de hecho ya nada más es hasta octubre ajá y esta su precio normal es de 120 ahora están en 100 bueno hasta octubre y ah estas pulseras también están de oferta esta su precio normal es de 25 pesos de mayoreo están a 20 pero ahora de oferta están a 15 pesos hasta otra también este ajá este periodo y bueno es todo esto con la idea de dar un poco de movimiento a la mercancía apoyar también a todos los que vienen a comprarnos para que tengan un margen más de ganancia pero bueno si es promoción esto si esto es promoción normal ahorita tienen que aprovechar si y por ejemplo esto de su precio normal es de 50 está a 40 la pieza pero este tiempo lo tenemos a 3% excelente los monederos pues están en 20 pesos son muchísimos los diseños de hecho aquí no veo estas las posibilidades como estas las tenemos en 50 pesos y bueno esta le sirve como para los colores o para no dar las pinturas como bolsita de esas de rápido que nada más estas ponen el celular y el monedero y vámonos es muy práctica para eso es muy una gama amplia de modelos y esa igual está en 7 pesos y bueno estas también las tenemos de promoción estos llaveros pero este sí nada más lo que son flores las tenemos en 15 pesos 15 pesos porque todo el llavero normal y las loterías están en 20 pesos de mayoreo y en 30 pesos la pieza la pieza ajá pues chicos ella es y acá no nos hace falta nada más ya lo de acá adelante ajá bueno que realmente son estos aretitos aquí tengo un poco más de muerto ajá y tengo estas pulseras que están también geniales que son de pareja de calaverita y pues sería todo lo que tenemos ahorita son muchos los productos y aparte chicos bueno pues del producto tan bonito ya te llevaste otra opción más nosotros siempre estamos buscando como más opciones para emprender para tener un dinero más a la bolsa en estos tiempos la verdad que la vida está bien acelerada bien complicada todo mundo todos se caen gordos todos se odian todo pasa y al final las emociones son lo que destruyen nuestro cuerpo son las emociones las que mueven absolutamente todo por eso mismo necesitamos un masajito cada 15 días sí eso me lo está diciendo a mí te invito a que te des masajito cada 15 días y verás que te va a cambiar la vida hay que cooperarnos todos y hay que ir por un masaje con jazz todos en bola para liberarnos de este estrés cotidiano que me va a matar jazz pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer el producto nacional fabricantes gracias por darnos la oportunidad de apoyar a muchas mamis solteras gracias también por darnos la oportunidad de iniciar nuevos emprendimientos de ver que realmente no todo se acaba aquí cuando piensas que es solamente aquí surge y llega alguien que te dice no mira ve más para allá todavía si ves hacia allá hacia el horizonte hay más opciones hay más posibilidades pues nada nos despedimos que tengan un bonito ombligo de semana chicos cuídenseme mucho gracias jazz gracias Lau bye bye